...felices cuando se inició la lucha en contra de la corrupción. Pero yo le digo a ustedes, ¿es nueva la lucha en contra de la corrupción? No. Nosotros hemos hecho muchísimos intentos y no ha terminado nadie condenado de ningún caso de corrupción. Que no sea una acusación política mal sustentada jurídicamente que le hicieron a Salvador José Blanco y lo condenaron, aunque posteriormente, cuando Hipólito Mejía llega al poder, borrón y cuenta nueva. Le da el archivo definitivo y ya borra el que ellos denominaron acusación falsa, crimen político. Pero nosotros hemos intentado. ¿Quién nos recuerda el famoso escándalo? Les voy a poner estos números en vibrador todos ahora y me van a disculpar unos minutitos, mis queridos seguidores, para que en el trayecto del programa uno va edificándose cuando uno escuche. Yo siempre puedo escuchar a la gente que sabe más que yo. Para aprender algo. Y yo no estoy diciendo que enseño, sino creo que quiero transmitir esta idea y ojalá que se entienda. Todos nos pusimos contentos. Programa mínimo de empleo, PEME. Nuria destapa con los reportajes que había una mafia establecida dentro del Partido de Liberación Dominicana que le pagaba a los tígeres y a los ladrones, a los tecatos, a los asesinos. Le daba su cheque porque ellos decían que la paz tiene un precio y que a veces ese precio se paga o con sangre o con dinero. Entonces ellos, para tener los tígeres, tranquilos, por eso ellos tenían a sus seguidores ahí y ganaban con fraude o sin fraude, de manera perfecta. Luis Inchausti dirigía esto. En ese momento, dentro de esa red, NG Iván Juan de Cortiñas, Contrador General de la República, Peña Lizardo, que está en lo que se conoce hoy como Hacienda, y todo ese grupo y enclaves de familiares, incluyendo a Cristina Lizardo, que fue después presidenta de la Cámara Alta, envuelto en ese caso. Cayó, hasta Feli Bautista estuvo metido en eso. Se hizo el aparataje, se diluyó, nadie es preso. Terminó después Luis Inchausti pasándose al PRD para hablar de lo que había pasado ahí. Y NG Iván Juan de Cortiñas, que estuvo aquí, sentado ahí, terminó autopensionándose con un millón de pesos para seguir trabajando con otro millón más y ganaba dos millones de pesos mensuales. Y a todos políticamente los esculpó la historia. Y si nosotros ponemos los casos de corrupción, todos, todos han terminado. Las acusaciones, los casos, la lotería, el pasado, un reguero de bulto, un reguero de acusado, y en definitiva, nadie preso ni condenado. Y se monta cada cierto tiempo un show. Yo tengo la esperanza que en esta ocasión no sean acusaciones banales como la que le hicieron al ministro de la República en ese momento, Félix Bautista, que cuando fue esculpado le bailó encima del escritorio en pleno palacio de justicia a Domínguez Brito y le sacó la lengua burlándose de esta sociedad. Un hombre que tiene una cantidad de dinero acumulada que nunca podría justificar en esta vida ni la otra ni todas las generaciones venideras los dineros que tiene acumulados. Pero ha sido lo mismo y se ha expresado lo mismo cada cierto tiempo. ¿Quién nos recuerda cuando acusaron a Diandino Peña? El metro, el metro, nada se diluyó todo eso. Salió corriendo incluso en el momento del programa de Alicia Ortega que quedó en ridículo porque no sabía eran tanto los cuartos y las empresas que tenía que ni siquiera tenía control de eso. Yo no sé de ellos no tengo control son empresas que yo tengo en sociedad. Fuera en Panamá y salieron los famosos Panamá Papers los papeles de Panamá ustedes recuerdan los nickname con la OISO y el escándalo de Odebrecht comenzó el expediente con 100 con 80 50 lo quiere por 15 toma 17 terminó en 10 toma 7 de los 7 que condenaron a 2 que todavía está en Brembo si la Suprema Corte de Justicia en Casacio no los exculpa también a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón. La lucha contra la corrupción se ha convertido en un espectáculo show en el que agarramos un grupo le damos feria y circo al pueblo entretenimiento un escándalo de corrupción tapa el otro y después no termina ninguna sentencia condenando a nadie y está el dominicano frustrado que no cree en la justicia pregúntela a cualquier dominicano si cree en la justicia dominicana pregúntela a cualquier dominicano si confía en la policía nacional pregúntele dice Ángel que va a creer en los tigres que en la policía y es verdad porque son más sinceros y es verdad usted tiene un tigre amigo en un barrio y ese tigre no va a robar en la casa suya lo protea y lo cuida pregúntele a un dominicano si creen en los políticos que son unos mentirosos entonces si nosotros seguimos así los procesos de corrupción y la lucha en contra de la corrupción no va a terminar porque siempre van a buscar matices políticos lo que más podría sacar a flote la justicia dominicana es que se cree generalmente un poder judicial real y perfectamente independiente sin actores políticos metidos dirigiendo el Consejo Nacional de la Magistratura el Consejo del Poder Judicial el Consejo del Ministerio Público la Policía Nacional y las demás instituciones porque mientras estén politizadas dirigidas por políticos eso no nos servirá a nosotros para nada y estará el dominicano ¿usted sabe cómo? como un pendejo ¿eh? amarrando para que otro lo hace yo espero y con esto yo termino no te me vayas yo espero que el dominicano no le quite el ojo a los casos de corrupción que se han tomado como un show protagonista de unos jóvenes en los que hay mucha esperanza de una procuradora general de la república que entendemos en el epílogo de su carrera judicial y de su vida a nivel incluso como ser humano biológico en el final que termine con dignidad y que esos expedientes acusatorios no se conviertan en espectáculos cirqueros que no terminen con sentencia definitiva y que esos expedientes se sustenten en acusaciones reales y que esos expedientes terminen con sentencias condenatorias que permitan establecer en esta sociedad un ejemplo y no es solo que lo condenen a 30 años como lo establece el código penal nuestro y que se asimile a un crimen porque una condena de 3 de 5 años dejando la fortuna a esa gente no sirve de nada es que lo condenen le quiten los bienes le quiten las casas las villas los cuartos fuera y lo dejen desnudo en la calle para que usted se diga ah pero este era fulano de tal pero yo lo veo pidiendo limones vendiendo quipa y pantelitos o vendiendo su periódico o en su latita pidiendo como lo hacían antes para que en definitiva entiendan que la corrupción no debe tener color y al presidente le digo de la república Luis Abinader que los que ha destituido usted por escándalo de corrupción en 15 meses 15 funcionarios que esos escándalos de corrupción sean investigados y que usted termine con una sentencia condenatoria en contra de estos monstruos que llegan a un cargo a cogerse todos los cuartos ojalá que el presidente de la república no se inmiscuya en el poder judicial no interfiera cuando afecte a llegados a él porque hasta ahora lo que ha afectado a funcionarito de cuarta categoría aunque él ha tenido el interés de destituirlos por el simple rumor público para que eso del PRM entiendan que si están ahí meten la pata ellos van presos también y que no se van a librar de ir para la cárcel para que la lucha contra la corrupción sea creíble se necesita un poder judicial independiente un ministerio público independiente despolitizado y que tenga los pantalones y la falda lo suficientemente pesada para llevar al banquillo de los acusados y una sentencia condenatoria que los meta en las cárceles del país como ciudadanos comunes para que aprendan a respetar y sepan que el que va al Estado va a robar va a preso ojalá y que así sea